Alberto Pegueros es operador, es chofer de su servidor desde que yo era rector del campus Guanajuato, desde el año 2012. Alberto Pegueros es chofer mío, es operador. Él tiene, nosotros no tenemos plazas de escoltas en la universidad, tenemos plazas de operadores. Él es mi operador, él tiene una, él tiene su formación, como todas las personas que trabajan con nosotros, tiene una formación determinada, pero aquí él es chofer. ¿No está con usted las 24 horas? Usted puede ver aquí. Sí, yo no. Usted puede salir aquí, no hay nadie. Ustedes pueden verme a las 6 de la mañana, por el nuevo acceso. ¿Me dicen que...? Solo o con corredores, compañeros corredores. Ustedes me pueden ver ahí los fines de semana, cuando no estoy en funciones, me pueden ver manejando mi vehículo. Padre mío, no el de mi esposa, porque yo no tengo, con mis hijos. No, no, en esta universidad no hay plazas de escoltas y yo no tengo una escolta que... El señor Pegueros tiene plaza de operador. Actualmente se encuentra con una licencia sin goce de sueldos para él tener un proyecto de acuerdo a su profesión. Pero aquí es operador. ¿Ahorita no está trabajando con usted? Tiene una licencia por tres meses sin goce de sueldo, porque está en un proyecto de él, personal. Se incorpora dos semanas, por ejemplo. Sí, porque ya le llamó la atención y tiene una formación importante en cuestión de... Sí, 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 bueno, sí, él tiene una preparación, tiene una preparación en su ámbito, de él, pero conmigo aquí es chofer. Y obviamente, pues, si se le contrata, ¿es legal? Porque ahí señalan que contrae una arma, una K-47, ¿es exclusivo del ejército? Aquí, él conmigo no utiliza un arma, conmigo no utiliza arma, y él, bueno, lo único que maneja es un vehículo. Eso sí, nada más, no tiene ninguna arma. No, no, es más, yo creo que... Yo pienso que eso sería evidente. Yo pienso que sería evidente. Y usted mismo, Alfonso, ¿me ve en la calle? ¿Cuántas veces voy a ver en la calle? Generalmente solo. Y bueno, mucha gente, a las seis y media de la mañana, con el nuevo acceso, me pueden ver, que voy solo o con compañeros corredores. Pero dicen que son corredores. Ahí no hay, no hay, no existe ninguna posibilidad, ni mucho menos, de que tengamos a alguien que nos cuide. No es necesario, yo lo considero, al menos eso pienso yo, afortunadamente. Y yo creo que la Universidad de Guanajuato no tiene en su plantilla esas plazas de escoltas. No está, ustedes pueden usar la nómina y hay plazas de operadores, de choferes. El compañero trabaja conmigo desde que yo era rector de campus, como operador.